¿Y en qué momento te vas tú a grabar videos con Aldo, güey? ¿O en qué momento te vas a Zarco o cómo te hablan? Porque son un chingo de talentos los que tienen Zarco ya, empezando con Aldo. Que Aldo fue el iniciador. Aldo y yo empezamos el mismo año en el Unicornio Azul, hace un chingo de años. En el mismo año, creo que con diferencia de un mes, a Aldo lo conozco hace mucho. Y él, yo creo que ahorita es el que más videos actuados. Porque digo, habrá gente que suba o habemos, gente que sube videos en el escenario o videos con una camarita tú solo. Pero actuados, yo creo que es el que más videos sube. ¿Cómo te invita a ti? O sea, ¿dónde te vio a ti la madera? Porque una cosa es ser payaso, otra cosa es ser comedia, otra cosa es ser actor. Mira, yo cuando te trabajé de payaso, digo, es que Aldo Junior, que es el hijo de Aldo, él ya tiene representaciones artísticas anteriormente. Antes de llamarse Zarco, llamaba producciones Aldo Show. Entonces, él siempre se ha dedicado a esto, a vender este talento. Entonces, ahí me conocía como payaso y me decía, voy a un show infantil, cuánto, pues tanto. Y ahí me presentaba. Ahí tuvimos que tener ya relación en conocernos. Después, ya cuando ya empiezo yo como comediante y ya después ve que me están programando en cartelera en Inverketengue, pues ya me habla. Dice, oye, ¿qué onda? Ya no soy comediante. Le digo, sí, por fin te quedas el maquillaje, porque yo no me quería quitarmelo. Yo tenía miedo. Como que me escudaba. A ver, eso es un tema chingón. Sí. El estar maquillado te da seguridad porque no saben quién eres. Sí, sí, sí. Yo cuenta que yo manejaba ya el show de adultos maquillado. Ya me ponía un traje con la cara maquillada. Que yo quiero hacer un reconocimiento aquí a Gil, que yo fui juez en un concurso de comediantes donde él participó y donde tú ganaste. Sí, gané, gracias a Dios. Ganaste. No, pues gracias a que te los chingaste. Este, y yo algo que dije, porque yo un día antes di una plática, una plática en donde tú estuviste como público y muchos comediantes de público, que decía, yo no entiendo por qué los comediantes de ahora se suben al escenario vestidos como si fueran a lavar un carro. Y ese día, el día de la competencia, tú llegaste de traje, me acuerdo perfecto, todos llegaron así como se levantaron. Tú de traje, dije, bueno, este güey, o sea, él sí se preocupa por... Y mira ahorita, yo con este pinche chaleco todo mirado y el señor de traje y la chingada. O sea, eso yo te felicito, güey, porque siendo un chavo joven, digo, otra vez, que pinche, bueno, siendo un pinche viejo tragaño, te das tu lugar en cuanto a que, bueno, tú eres el artista y por lo menos tienes que ir vestido diferente a la gente que va, o sea, te tienen que reconocer, ¿no? Y yo te felicito porque no lo hacen, cabrón. Entonces, ese día del concurso, tú ibas bien así de traje y ahorita dices, me pongo mi traje y te subo. Qué bueno, güey, yo te felicito, güey. Todas, muchas gracias. Y fíjense que, aunque no lo crea, yo esto lo vi primero en el señor Aldo Show. En Aldo Show yo lo veía trabajar en el Versalles porque yo trabajaba también para la oficina de Aldo, anteriormente de trabajar como comediante, y iba a hacer el corte y todo, y el Versalles para darle el dinero a Aldo, que Aldo repartiera ahí a sus músicos. Y yo lo veía y decía, se ve con ganas. Bueno, él siempre ha usado traje negro. Aldo siempre, casi siempre, corbata roja. Entonces yo lo veía y decía, qué bien se ve. Siempre Aldo lo ves con traje negro y corbata roja siempre. Es eso como su sello, ¿no? Entonces yo decía, se ve padre así. Y yo estaba en los comediantes y decía, bueno, eso es estilo de ellos, ¿verdad? Pero no me gusta, no me gusta. Como que llegar así a un evento acá del alta, como que no, no queda. Entonces decía yo, me gusta andar así, ¿verdad? Después lo conozco a usted también en videos. Y digo, híjole, también anda igual. Y yo creo que mi esposa también me guía mucho en eso porque me dice, mira, cómo el señor Rogelio impone, dice, al momento de que llega. Abálgame. Impone. Dile que muchas gracias. Me dice, ¿cómo impone? Dice, al momento de llegar, cuando llega él, dice, tú lo ves bien vestido y se ve bien arreglado, bien peinado y todo. Y fíjate que sí. Igual Aldo Show. Hoy, ¿cómo se llama tu esposa? Karina. Karina, hoy no, eh. Hoy no, vale. Karina, ya no se me olvida el nombre porque se llama mi hija mayor. Ya no se me va a olvidar. Ah, bueno, ya. Este, y sí, de cuenta que de ahí yo también siempre me he querido, pues yo es que desde niño siempre que soy licenciado y quise andar de traje. Sí, claro. No se me hizo, pero dije, bueno. Claro, y fíjate que está muy bien porque sí le das al público algo diferente. Y tiene mucho talento, güey. Yo recuerdo el día de la competencia de stand-uperos que fue de stand-up y de qué otra cosa fue. De stand-up, de rutina libre. Rutina libre. Rutina cómica libre y de chistes. Para la gente que nos está viendo aquí, una rutina, chistes, bueno, pues todo el mundo sabe lo que es un chiste. Hacer una rutina libre es que el concursante escriba o memoricio, como le quiera hacer, una rutina propia y que la diga en un término de, en un tiempo de cinco minutos, creo que era lo que les estaban dando, una rutina original, no copiada, no parecida a otra, y que tuviera un principio, un enlace de donde va el chiste y un desenlace, un chiste final y que todo fuera el mismo tema en cinco minutos. Cosa que está de la chingada hacer. O sea, cuando no estás acostumbrado, pues, bueno, porque chistes, te vas a meter diez minutos de chistes. Pero una rutina así, y tú hiciste una rutina muy buena, güey. Entonces yo me acuerdo que ibas muy bien vestido, van a decir que estoy estudiando unas cromadas perras, pero bueno, ibas bien vestido y la rutina estuvo muy buena, güey. Entonces yo desde el principio, yo creo que te dije, güey, en el descanso, dije, para mí tú ganas, güey. Delante de los demás cabrones, pues me vale madre, pues yo ni los conocía. Dije, para mí, ni a ti te conocía tampoco. No, no me conocía nadie. Dije, pues para mí, yo, este güey gana. O sea, porque sí estuvo muy bien. ¿En qué? ¿Cómo le hiciste tú para tus rutinas? ¿O cómo le haces para tus rutinas? ¿Las escribes? ¿Las platicas con alguien? Pues fíjense que muy poco escribo. O sea, de repente no puedo dormir en la noche porque se me ocurre algo o estoy riendo de repente. Mi esposa me dice, ¿qué tienes? ¿Te acuerdas de algo? Yo sí. Y agarro el celular y de volar lo escribo y ahí lo dejo ahí. Así es como yo voy escribiendo rutinas o voy en el carro, voy solo y voy pensando y se me ocurre algo y estoy riendo yo solo. Así, está loco este. Pero cuenta que ya se me ocurre y le grabo en audio y ahí la dejo. Yo no soy de sentarme a escribir porque siento como que me va a ser forzada, una rutina forzada. Yo pienso, igual que tú, yo no escribo. Yo tampoco ni en el celular lo escribo, lo grabo, güey. Estoy de la chingada y ya mañana veo a ver. Y aquí como la empata uno. Sí, igual también los guiones, guiones para los videos también igual. De repente hay una cena o algo de la familia y veo algo que me da risa y lo escribo. Aldo está haciendo, ya tiene tiempo haciendo ese tipo de shows, de videos, perdón, en donde dice servicio a la comunidad. Aviso importante para toda la comunidad. Aviso importante para toda la comunidad. Si usted tiene un tío como este cabrón que haga palos y le ha ido muy bien. Tiene reproducciones por miles o hasta por millones ya en algunas de sus videos y se ha rodeado de gente muy talentosa. Pero ninguno es actor. No, nadie es actor. Los fue guiando. Al principio sí tenía una persona y una pareja de él que es actriz de teatro y todo eso, ¿no? Dos personas que trabajaron con él. Pero de ahí para allá todos son natos, yo creo. Pues son actores natos todos, güey. Bueno, yo obviamente vi el video en donde me hizo favor Aldo, que yo tampoco soy actor, güey. Ajá. Entonces me invitó Aldo a grabar ese video y luego he visto otros en donde... Ahora vi uno de que en dónde pasar Navidad. Ah, sí. Tú con una chava. Ajá, sí. Este, que se supone que son pareja y que dónde chingas van a pasar Navidad. Ajá. Y sí es un problema cabrón, güey. O sea, tocan temas muy, pues muy, muy reales, ¿no? Sí, que la gente se identifica. Es lo que nos ha dado los resultados, ¿no? Eso. Pero nadie se enseña a actuar. ¿Y quién los dirige? Pues, pues nadie. Así al chingazo. O sea, no hay un director que te diga, bueno, no son actores, pero lleva un cabrón que sabe dirección y que sí, sí, nadie. O sea. No, nadie. Están muy bien hechos, güey. Muy bien hechos, güey. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. Gracias.